... ...que tal, muy buenas, bienvenidos a La Tirco Frade... ...esta nueva sección de las redes sociales de la agrupación musical... ...Nuestra Señora del Mar, seguimos celebrando... ...el decimoquinto aniversario de la formación... ...y vamos a comenzar con la primera charla, coloquio... ...no vamos a hablar de entrevista porque al final... ...es un momento de conocer más de cerca... ...a quien hace posible el día a día... ...de la agrupación musical Nuestra Señora del Mar... ...lo vamos a hacer con el patrocinio y la colaboración... ...del Ayuntamiento de Huercas de Almería... ...de Drunco Frade, Incienso el Cautivo... ...y de la Casa de los Detalles... ...bueno, como digo, vamos a ir charlando... ...vamos a meternos de lleno en el inicio de la agrupación... ...vamos a ir avanzando en estos 15, casi 16 años más... ...y no podía ser otra persona diferente... ...a nuestro invitado de hoy... ...quien inaugurara esta ascensión, la Tirco Frade... ...como Francisco José Jiménez... ...aunque vosotros, tanto como yo, que formé parte de la agrupación... ...y siempre lo hemos conocido como Frasco... ...Frasco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? La que se ha montado aquí en un momento, eh... ...normalmente se viene a este teatro a ensayar... ...y ahora mira, cámara, foco... La verdad que sí, se ha montado una buena. Bueno, vamos a empezar con esta charla... ...no te lo tomes como una entrevista... ...así que en esa parte vamos a tener la parte tranquila... ...¿cómo surgió la idea de crear una agrupación musical en Almería... ...que lleva ya 15 años? Bueno, yo en mi inicio, cuando empecé, empecé en una agrupación musical... ...y bueno, que fue la agrupación musical Noto Señora del Rocío... ...que se llama En el Zapillo... ...y esa banda se deshizo a finales de los años 90... ...entonces claro, yo en aquello entonces, pues... ...yo quería seguir tocando en agrupaciones... ...pero no había ninguna, la más cercana... ...pues te tendrías que ir a 80 kilómetros... ...porque en aquello entonces no había tampoco proyectos de agrupaciones en Almería... ...entonces fueron pasando los años... ...yo me apunté a tocar en otras formaciones... ...en otras bandas de conedambores, en otras bandas de música... ...y vi que en Almería salieron ciertos proyectos... ...pero no salía ningún proyecto que fuese una agrupación... ...entonces al final pues me decidí yo de dar el paso y... ...y en eso estamos. En todo este tiempo ha habido muchas salidas... ...conciertos, Semana Santa... ...me lo he tenido que apuntar porque ha habido certámenes... ...como Capricho Cofrade en Granada... ...la Hermandad de la Trinidad en Sevilla... ...Redención, muchísimas más... ...¿pensaste en algún momento cuando iniciaba la agrupación... ...que eso iba a ser posible y si iba a tocar en ese tipo de certámenes? No, no lo pensaba porque en los inicios... ...yo tampoco estaba al tanto de ese tipo de certámenes... ...y tampoco sé si estaban a la orden del día en aquello entonces... ...estamos hablando de los principios del año 2004, 2005... ...entonces nosotros cuando comenzamos el principio fue... ...fue un principio totalmente de cero y fue muy modesto... ...porque nosotros ya te digo... ...la primera Semana Santa nos pasábamos de 30 componentes... ...y íbamos tocando en Panzalón Vaquero... ...o sea, no teníamos medios, no teníamos nada... ...las aspiraciones no eran tocar en ese tipo de certámenes... ...nosotros como muchos, lo que aspirábamos en aquel entonces... ...era pues a participar en la Semana Santa... ...de los diferentes municipios de Almería... ...ni siquiera tocar en Almería Capital... ...para mí tocar en Almería Capital ya hubiese sido... ...lo más grande en aquel entonces. Bueno, eso se consigue luego pronto... ...lo de tocar en Almería Capital. Sí, como todo, al final todo ha sido en base a... ...de forma automática y con el trabajo y el esfuerzo. Entonces, visto cómo ha ido evolucionando también... ...la música cofrade y cómo ha ido evolucionando la agrupación... ...se podría decir que estás orgulloso... ...de la trayectoria que ha tenido la banda. Sí, claro que sí, porque ya te digo... ...yo en esos años estuve en muchos proyectos... ...estaba acostumbrado a que formaban bandas de conectambores... ...y duraban seis meses, duraban un año... ...no llegaban a cuajar... ...entonces yo cuando empecé esta banda... ...pues también era muy escéptico en eso... ...y decía, bueno, vamos hasta donde llegamos... ...yo tenía mucha ilusión, muchas ganas... ...pero el haber llegado hasta donde hemos llegado... ...como has dicho, participando en ese tipo de certámenes... ...haber actuado en la capital con muchas hermandades... ...el tener una banda consolidada... ...con el número de músicos que tenemos ahora... ...y haber aguantado ahí 15 años... ...pues ya claro que se ha superado la expectativa... ...ampliamente. ...si Frasco pudiera hablar con el Frasco de hace 15 años... ...le diría de cambiar algo... ...es decir, ¿tú cambiarías algo de cómo ha ido... ...fueron su inicio o cómo han ido estos años? ...hombre, en cambiar quizás... ...yo cuando empecé no tenía tanto conocimiento musical... ...yo también he ido aprendiendo sobre la marcha... ...a nivel de banda yo creo que sí hemos tenido un fallo gordo... ...que fue el dejar la hermandad de la Burrequita... ...cuando nosotros empezamos en Almería... ...fue la primera hermandad con la que estuvimos... ...fue saliendo de la Almería... ...fue abriendo con la Burrequita... ...y luego es una hermandad que tenemos mucha relación... ...con el Capatá y con... ...bueno, con la gente de la directiva... ...era una hermandad que apostaba por nuestro repertorio propio... ...entonces fueron muchos años, marchas dedicadas... ...y ahora pienso que... ...que fue un error dejarlo en aquel momento... ...cuando se dejó. Acabas de hablar del repertorio propio... ...es una de las apuestas de la agrupación musical... ...en Nuestra Señora Armada... ...son dos preguntas que te las voy a meter en una... ...son personales... ...de todas las marchas propias que tiene la banda actualmente... ...o que ha tenido... ...con cuál te quedas por su calidad musical... ...y luego también, cuál disfrutas más tocando... ...que no tiene por qué ser la misma. Pues mira, yo es que disfruto con muchas marchas... ...no te puedo decir una en concreto... ...hay marchas que son muy conocidas... ...como por ejemplo, El Maestro y Subir a las Cialas... ...que son un sello en la banda... ...allí donde vamos nos las piden... ...son muy emblemáticas... ...y luego también... ...otras como... ...Anjas Despojado, Mariano de Tufe... ...que son marchas muy cañeras y nos piden mucho... ...pero luego también tenemos otro tipo de marchas... ...en las que yo también disfruto mucho tocando... ...a lo mejor no se le está dando tanto... ...tanta salida... ...como por ejemplo, por nombrarte una... ...Sea Si Tu Voluntad por ejemplo... ...que es también de Carlos Alberto Soto... ...esa marcha la verdad que luego surgió también... ...para la Hermandad de la Oración... ...y lo que si tiene la Hermandad... ...no solo la Hermandad de la Oración... ...varias marchas dedicadas... ...sino la propia banda... ...un repertorio propio... ...que es muy cañero en algunos... ...tiene muchos estilos... ...al final eso... ...muchos estilos es lo que destaca... ...el repertorio propio de la agrupación... ...sí porque... ...nosotros intentamos... ...tener un abanico amplio en el propio... ...no centrarnos solo en un estilo... ...entonces como has dicho... ...tenemos marchas que son más serias... ...tenemos marchas más románticas... ...otras que son más flamenquillas... ...intentamos un poco abrir ese abanico. Bueno para todos los que están ahora mismo viendo... ...este Latirco Frade... ...lo están inaugurando con nosotros... ...vamos a dejar a la banda a un lado... ...vamos a hablar de la persona, de Frasco... ...has iniciado ese principio de la música cofrade... ...para ti en el barrio del Zapillo... ...hablanos un poco más de esos comienzos... ...en el mundo de la música... ...¿cómo era esa música cofrade de finales de los 90? Bueno en aquella entonces... ...el tema de las bandas... ...estaba mucho más complicado que ahora... ...pienso que en aquella entonces... ...estaba Santa Cruz... ...que tampoco estaba... ...estaban comenzando prácticamente... ...serían 40 músicos y estaba la banda del Zapillo... ...y no había mucha más... ...y en los alrededores tampoco había muchas bandas... ...entonces en aquello entonces... ...pues no era la cosa como ahora... ...que tienes el tema de redes sociales... ...que tienes facilidad con internet... ...para buscar partituras... ...para estar en contacto con todo el mundo... ...el tema de las partituras... ...eran prácticamente escuchando casas de oído... ...y apuntando las marchas de memoria... ...prácticamente... ...que era más bien hacer una versión de una marcha... ...que tener la partitura original ¿no? Era todo mucho más complicado... ...bueno y ya que estamos hablando de marchas... ...¿con cuál es con la que más identificado te sientes?... ...no tiene por qué ser de la agrupación Nuestra Señora de Más... ...puede ser alguna clásica... ...bueno por decirte marchas clásicas... ...digamos las marchas que le podríamos decir a alguien... ...si te escuchas estas marchas... ...pues verías lo que es una agrupación musical... ...yo creo que más que una nombraría a dos... ...porque por un lado podemos estar en marchas más alegres... ...y luego hay marchas que son un poco más serias... ...entonces por decirte una marcha alegre clásica... ...yo te diría... ...o Bendita Estrella... ...una marcha de toda la vida... ...del estilo de Menar Vá... ...y por decirte una marcha... ...de la... ...estilo un poco más serio... ...dentro del clásico te diría Consuelo Gitano... ...de Antonio Velasco... ...bueno ha apostado a dos marchas de... ...de Caballo Ganador... ...yo en O Bendita Estrella te la compro sí o sí... ...me encanta esa marcha... ...me encantaba tocarla por cierto... ...y me alegro mucho que la hayas contado hoy aquí... ...por cierto la banda tiene una marcha como Luz de Vida... ...va dedicada a tu hijo... ...¿qué sientes cuando la tocas Frasco?... ...porque no debe ser fácil... ...sobre todo al principio los sentimientos recorren el cuerpo... ...pues la verdad es que cuando Alejandro y Carlos... ...compusieron la marcha y nos la dedicaron... ...para mí fue una gran sorpresa... ...y yo la verdad es que lo veía como que se me quedaba grande eso... ...porque yo siempre el tema de dedicar las marchas... ...habíamos de que una marcha es una hermandad... ...algo grande ¿no?... ...a mí a mi persona... ...yo cuando veía eso decía madre mía... ...me daba incluso un poco de vergüenza de decir... ...madre mía no me gusta ser el centro de atención... ...ese aspecto de que la partitura ponga... ...dedicada a mi nombre... ...pero bueno la marcha está muy bien... ...yo la disfruto mucho... ...y la verdad que siempre que la tocamos... ...yo siempre recuerdo... ...mira esta es la marcha de Adrián... ...la verdad que sí es una marcha especial para mí... ...y te gustaría que Adrián tocara en algún momento en la banda... ...la formación tiene 15 años... ...en este tiempo seguro que tiene componentes... ...que nacieron después de la propia banda... ...¿te gustaría que tu hijo algún día llevara... ...el uniforme y tocara algún instrumento?... ...sí claro que me gustaría... ...lo que pasa que ahora mismo todavía es muy pequeño... ...y la banda no es algo que ahora mismo le atraiga... ...tiene cuatro años es muy pequeñito todavía... ...el tema de que viniera la banda además... ...claro ahora ya mi vida de hace 15 años aquí... ...ha cambiado mucho... ...yo ya no tengo el trabajo, la familia, el niño... ...entonces si él estuviera aquí también sería un motivo más... ...para venir, para poder venir más a la banda... ...no, eso está claro... ...por cierto ya que estamos hablando de marcha... ...¿te ves componiendo alguna vez una para la formación... ...o no te has puesto nunca en esa tesitura?... ...pues sí lo he pensado... ...lo que pasa que... ...para la falta de tiempo y también... ...a lo mejor es algo que no me he atrevido a hacer... ...pero tampoco es algo que descarte... ...si el día de mañana me animo, compongo algo... ...y veo que está a la altura del propio... ...podríamos plantearlo... ...de hecho soy el único de los tres directores... ...que no han montado ninguna marcha en el repertorio... ...pues seguro que están... ...los que están viendo este vídeo... ...están ahora mismo lanzándote el reto... ...de componer algo... ...¿qué estilo buscarías?... ...¿qué estilo tendrías Frasco si fuera compositor?... ...pues lo que te he dicho... ...marcha del estilo, sea si tu voluntad... ...es el estilo que me gusta... ...pues una propuesta arriesgada... ...vamos a ver si al final, al final lo consigue... ...eh, sí se han hecho muchas cosas... ...se han tocado en muchas hermandades en este tiempo... ...varios certámenes... ...pero siempre alguno piensa... ...ah, me encantaría tocar en este sitio... ...para Frasco... ...¿dónde le gustaría llevar a su agrupación?... ...¿cuál sería una hermandad?... ...algún evento cofrade... ...en el que te gustaría que estuviera... ...esta bandera?... ...pues... ...sitio concreto no te puedo decir... ...yo donde más disfruto es con la hermandad de Almería... ...eso sí te lo digo... ...Almería sí o sí... ...para mí es Almería... ...porque yo no soy una persona que estuviese muy vinculada... ...al mundo de la Semana Santa... ...entonces a lo mejor otras personas prefieren irse fuera... ...a otras provincias... ...que tienen más importancia el mundo... ...pero para mí lo más grande está acá en Almería... ...además ahora que... ...todavía no hemos tenido la oportunidad de estrenarlo... ...pero con la nueva carrera oficial y demás... ...la Semana Santa de Almería como que está cogiendo también... ...un hueco que le faltaba... ...en relación a otras capitales de Andalucía... ...sí, yo lo he notado mucho... ...como llevo en esto ya... ...desde hace 25 años prácticamente tocando... ...pues lo he notado mucho la evolución de lo que es la hermandad... ...de lo que es la Semana Santa... ...en las bandas, todo... ...pues Frasco hemos llegado ahora mismo... ...a un punto en el que... ...hemos estrenado este La Tirco Frade... ...es una manera de acercarnos... ...no sólo a los seguidores de la agrupación musical Nuestra Señora del Mar... ...sino también a la Almería Cofrade... ...incluso a los puntos de Andalucía donde tocáis... ...que no van a poder disfrutar de... ...de vuestra música... ...segundo año consecutivo... ...sin Semana Santa por la pandemia... ...ya se ha decretado en toda Andalucía... ...¿cómo crees que le va a afectar esta pandemia a la música Cofrade... ...si crees que le va a afectar en algo?... ...bueno yo creo que sí va a afectar... ...pero no solamente a la música Cofrade... ...yo creo que va a afectar un poco a todo... ...a la hermandad también... ...ten en cuenta que... ...a mí lo que me da más miedo de todo esto... ...a nivel general es que... ...la gente se enfríe... ...por el tema de que las situaciones cambien... ...y que ahora cuesta un poco arrancar... ...entonces... ...nosotros al fin y al cabo... ...hemos tenido la suerte... ...de que hemos podido ensayar este verano... ...hemos podido digamos... ...mantenernos un poco ahí... ...hasta noviembre hemos estado ensayando... ...y ahora en cuanto... ...podamos otra vez... ...abrir los municipios... ...y si pueda volver a ensayar... ...pues seguiremos ensayando. Sí, porque además... ...a vosotros os pasa una cosa... ...diferente quizá a otras formaciones... ...y es que... ...sois de Huercal de Almería... ...pero muchos componentes... ...residen en Almería Capital... ...entonces... ...o se está afectando más que a otras... ...por así decirlo. Claro, pero es por la cercanía también... ...que tenemos... ...porque el municipio de Huercal está... ...prácticamente se puede ir andando... ...desde Almería... ...entonces es lógico que haya mucha gente... ...aquí de la capital. Si tuvieras que elegir... ...una salida de... ...de todas las que ha habido... ...durante estos 15 años... ...¿con cuál te quedarías? Pues mira... ...de las del inicio... ...recuerdo... ...recuerdo muchas que son importantes... ...para mí la primera salida es importante... ...la del primer aniversario... ...que hicimos con la Armada de la Colación también... ...la del primer día que se tocó... ...en Almería Capital... ...que fue abriendo con la Burriquita... ...son momentos que recuerdo... ...de los inicios digamos... ...pero de toda la historia... ...el que resaltaría sería el día del doblete... ...que se hizo con la Armada de la Burriquita de los Ángeles... ...fue todo un desafío para la banda... ...un desafío de resistencia... ...y la verdad que la banda respondió muy bien. Hablas de desafío... ...ese sería el motivo... ...vamos a centrarnos más en ese día... ...se hace un doblete... ...o bueno... ...llega la banda... ...habla con los componentes... ...pero a vosotros... ...a quien tenéis que decidir los contratos... ...os llega la posibilidad... ...de hacer dos salidas... ...en un mismo día... ...¿cómo se afronta eso?... ...¿cómo lo tomáis... ...el trasladárselo a la banda... ...el tener que afrontar ese reto?... ...pues ahí tomar la decisión... ...fue un poco difícil por lo que has dicho... ...porque era todo un reto... ...y no... ...era arriesgado claro... ...pero lo que se hizo fue... ...se hizo una reunión con la banda... ...se le comentó el tema... ...y se le dijo que... ...si quería hacer eso... ...pues que había que trabajar ese año... ...de hecho recuerdo... ...que ese año se metieron en ensayos... ...los extraordinarios los sábados... ...que eran en cuatro horas... ...tocando marcha seguía... ...una detrás de otra, una detrás de otra... ...claro yo cuando veía que la banda... ...un sábado me aguantaba... ...cuatro horas enteras seguías tocando... ...sin parar... ...yo decía... ...esto vamos... ...va a salir seguro... ...yo estaba convencido de que iba a salir bien... ...y cuando al día siguiente... ...el lunes santo... ...claro la semana santa en todo este tiempo... ...ha ido cogiendo también... ...un camino mediático... ...no solo está en las redes sociales... ...sino también la prensa... ...la radio, la televisión... ...cuando el lunes santo leéis... ...escucháis... ...miráis las redes sociales... ...y veis que... ...todos los comentarios son positivos... ...ahí que habláis entre los miembros de la banda... ...cuando veis que ha salido bien el doblete... ...pues imagínate... ...eso fue un momento de satisfacción... ...yo recuerdo... ...no solamente lo de las redes sociales... ...cuando terminamos la procesión... ...la que se encerró los Ángeles... ...yo recuerdo ahí la gente... ...pues todo el mundo abrazándose... ...llorando allí... ...todo el mundo súper emocionado... ...porque fue ya te digo un desafío y... ...sí y muchos sentimientos sobre todo... ...y hablando de sentimiento... ...cuando te pones delante de la banda... ...tener que dirigir en los ensayos... ...en un concierto... ...¿qué es lo que sientes? Pues mira, para mí es un momento... ...en el que se me olvida todo lo que... ...lo que fuera el ensayo... ...se me olvidan los problemas de trabajo... ...de familia, de... ...digamos que me centro solamente... ...en lo que es la banda... ...es un momento totalmente de abstracción para mí... ...y luego cuando yo veo que... ...toda la gente que hace ese sacrificio tan grande... ...sabes tú las bandas lo que son... ...de tener que dejar a tu familia... ...de tener que dejar... ...tumor ratos de ocio... ...de que no puedas ver la tele... ...no puedas ver... ...tienes que venir al ensayo... ...no se te olvide el frío... ...de los ensayos en la calle... ...cuando yo veo tanta gente aquí... ...tantos días continuados... ...para mí eso no tiene precio... ...yo digo, lo admiro muchísimo y... ...vamos, que... ...yo creo que todo el esfuerzo que... ...puedo hacer yo a nivel de partitura... ...de preparar los ensayos... ...está... ...correspondido para ellos también... ...una gran recompensa... ...son 15 años como estabas comentando... ...bueno, 16 casi ya... ...ya nos hemos metido en este 2021... ...va avanzando... ...en todo este tiempo como... ...todas las formaciones... ...se pasan por etapas mejores... ...y etapas peores... ...¿cómo se afrontan los peores momentos... ...para una formación... ...para seguir un año tras año... ...y volver a recuperar ese crecimiento? Mira, nosotros como ya llevamos muchos años... ...estamos curtidos ya... ...a base de palos, digamos... ...y es verdad que siempre... ...hay momentos mejores... ...hay momentos más difíciles... ...la forma de afrontar los momentos difíciles... ...pues no hay ningún secreto... ...es hacer piña con la gente... ...con el grupo que tienes... ...y aguantar, resistir... ...y bueno, y dar la cara donde haya que darla... ...en este tiempo... ...alguna anécdota... ...son 15 años... ...alguna anécdota seguro que puedes compartir con nosotros... ...que es de una, una solo... ...vale, te voy a contar una... ...si quieres que sea más de una también... ...bueno, te voy a contar muchas de aquí... ...desde que no hemos encontrado dentro del instrumento... ...todo tipo de cosas... ...pilas, pulseras... ...imperdibles, de todo... ...y bueno, gente que ha venido con el instrumento... ...no me funciona la trompeta, ¿qué te pasa? ...pues si es que le he echado aceite y no va... ...pero qué, le he echado aceite de oliva... ...y ojo, cosas de ese tipo... ...pero por contar una anécdota así... ...más general a nivel de banda... ...esto sucedió... ...la banda tendría 3 o 4 años... ...no recuerdo ahora exactamente... ...estábamos tocando en una procesión... ...y era un sitio estrecho... ...entonces por lo típico... ...se te acerca el capataz... ...dice... ...oye, ¿podéis tocar ahora aquí... ...entro olivo de amargura? ...digo, sí, sí, vale... ...y claro, de ver un sitio estrecho... ...pues yo a la fila de atrás... ...entro olivo de amargura... ...está ahí pasando la voz para atrás... ...pues cuando empezó la marcha... ...no te puedes imaginar... ...era un caos... ...yo estaba escuchando... ...las cornetas por un lado... ...los tambores por otro... ...digo, ¿qué está pasando aquí? ...yo pensaba... ...es como si hubiesen empezado en mitad de la marcha... ...yo no sabía lo que estaban tocando... ...me tuve que dar la vuelta... ...yo estaba en primera fila... ...me tuve que dar la vuelta... ...y ponerme a tocar para atrás... ...es la trompeta... ...para que la banda escuchara... ...pues digo, a ver si se sincroniza... ...y claro, lo que estaba pasando... ...era lo del telefonillo... ...lo que te puedes imaginar... ...que por la mitad de la banda... ...pues alguien dijo para atrás costalero... ...entonces estaba la parte de atrás de la banda... ...tocando costalero... ...y la delante tocando dentro de olivo... ...pero la anécdota fue... ...que cuando terminamos la marcha... ...se me acerca otra vez el capataz... ...y me dice... ...tío, no veas cómo ha sonado... ...entro olivo de amargura en el puente... ...sé perfectamente qué salida es... ...porque me pilló a mí... ...y voy a... ...sé exactamente qué pasó... ...porque estaba yo en la línea... ...no serías tú el que... ...la trompetería estábamos tocando... ...entro olivo de amargura... ...y el resto de la banda... ...los niños hebreos... ...los niños hebreos... ...y como la percusión... ...el inicio... ...casaba bien... ...la banda siguió tocando... ...pero eso ahora... ...si se quisiera hacer una versión... ...de entre olivo y los niños hebreos... ...no saldría igual de bien... ...que saldría ese día... ...hubo que salir para adelante... ...y además no se cortó la banda ni nada... ...buena anécdota... ...porque además quedó como un solo... ...incluso cuando... ...quedó un poco raro pero no quedó mal... ...a mí... ...un momento bueno... ...y además... ...lo más importante de todo... ...es que al final salió... ...y que la banda lo tomó con... ...con normalidad... ...hay aquí una pregunta... ...de las que tenemos aquí apuntadas... ...que te la voy a hacer después... ...cuando hablemos... ...de las cuestiones que se han hecho... ...a través de las redes sociales... ...eh... ...pero vamos a hablar... ...del proyecto... ...de los últimos años... ...es arriesgado el que está llevando la banda... ...pero tiene mucha personalidad... ...en el sentido de que tiene muchas marchas propias... ...lo has dicho... ...de muchos... ...estilos distintos... ...¿tú crees que está surgiendo efecto... ...en base a los objetivos que os marcaste... ...y en un inicio... ...es decir... ...hace unos años... ...la agrupación Nuestra Señora del Mar... ...quizás sería de las primeras... ...que apostó por un repertorio... ...que tuviera personalidad... ...ahora, años después... ...¿crees que el objetivo se está cumpliendo? ...yo creo que sí... ...pero... ...ya que estás hablando de esos... ...de esos inicios del proyecto... ...te voy a comentar... ...ahí... ...nosotros hace unos años hicimos un proyecto... ...como has dicho de... ...en el que queríamos apostar por el propio... ...pero no era el único... ...no era el único punto... ...que queríamos potenciar... ...eh... ...también queremos renovar el clásico... ...lo hemos reestructurado... ...hay varios bloques de repertorio clásico... ...donde intentamos que cuando se quite una marcha... ...se meta otra para darle un sentido... ...intentamos también potenciar el tema del ordinario... ...que es algo que las otras bandas... ...también tienen muy olvidado... ...el tema del ordinario... ...tenemos unas 30 marchas... ...que no son marchas militares... ...son marchas de... ...infantilas, de bandas sonoras... ...de canciones populares... ...que una persona cuando la escucha... ...una persona que está vinculada con la Semana Santa... ...la reconoce... ...y bueno... ...en el tema del propio en concreto... ...me has preguntado... ...yo creo que sí se han cumplido los objetivos... ...porque hace unos años... ...cuando nos contrataban la hermandada... ...las propias eran lo que no nos pedían... ...nos contrataban para que tocásemos... ...la banda X de otra formación... ...o de otro estilo... ...y ahora es lo contrario... ...ahora las bandas que se acercan a nosotros... ...es precisamente para que tocamos el propio... ...de cara a los certámenes pasa lo mismo... ...de hace un par de años para acá... ...estamos tocando en certámenes de mucha calidad... ...y precisamente la gente que viene a organizarlo... ...lo que nos dice eso... ...es que estamos buscando bandas... ...que tengan personalidad... ...que no toquen la banda de fulanico o de menganico... ...porque para eso... ...contrato esa otra banda... ...no te contrato a ti... ...no, está claro... ...además eso también ha cambiado mucho ¿no?... ...siempre se ha visto a las bandas... ...vamos a llamar las famosas... ...las que empezaron con todo esto de la música cofrade... ...siempre se les ha reconocido por su repertorio propio... ...y esto ha cambiado ahora mucho... ...ahora las bandas que van surgiendo... ...también quieren ser reconocidas por el propio... ...vosotros dentro de ese objetivo... ...sí se sabe cuando sale la hermandad de estudiantes... ...eso sale el encuentro resucitado... ...se sabe perfectamente que quien está detrás... ...es la agrupación música de Nuestra Señora del Mar... ...eso es lo mejor que le puede pasar a una banda ¿no?... ...claro, eso es lo mejor... ...que te reconozcan por tu sello, por tus marchas... ...es lo mejor que puede pasar, claro... ...por cierto, hablando de marchas propias... ...yo recuerdo la grabación de un disco... ...porque estaba allí yo delante... ...ya hay marchas suficientes cosas para un segundo... ...yo lo lanzo... ...bueno, todo llegará... ...hemos grabado algunas marchas por separado... ...estos últimos años... ...pero sí, se podría grabar... ...la verdad que sí, ahí va a hacer un disco... ...incluso dado yo creo... ...con el volumen de marchas que haya propias... ...se puede hacer un doble CD... ...de estos que se llevan ahora con las dos... ...en un mismo sitio... ...nos vamos otra vez al año 2005, 2006... ...has hablado de que la primera salida de la banda... ...ibais con pantalón vaquero... ...y con una camisa blanca... ...¿dónde fue esa primera salida de la formación? ...pues esa salida fue en la... ...en la hermandad del centro de Joaquín Capés... ...que en paz descanse... ...que este bueno, era un... ...era un aficionado al mundo cofrade... ...y un cantador de saletas muy reconocido también en Almería... ...y tenía en su casa pues... ...una serie de imágenes, de pasos... ...le gustaba al hombre mucho... ...había un determinado momento del año que los sacaba a la calle... ...entonces fue, pues en uno de esos fue en los que... ...donde empezó la banda... ...que tenía la banda a dos masas de existencia... ...y qué sentimientos recuerdas de ese día... ...acababa de empezar... ...pues tú imagínate para mí eso fue... ...desde el año 98... ...creo que fue que se hizo la banda de... ...la que hemos hablado del Zapillo... ...pues yo no había vuelto a tocar una agrupación musical... ...había estado en un sitio, en otro, esperando... ...y fue la primera vez después de... ...después de siete años... ...de que volví a tocar con una agrupación... ...entonces imagínate, volver a tocar marchas... ...como la Saeta, el Señor de San Román, Cristo a la Agua... ...pues yo estaba disfrutando como un enano ese día... ...vamos a ver precisamente cómo era... ...ese principio de la agrupación musical Nuestra Señora Mar... ...por cierto, aprovecho para todos los que estáis ahí... ...para que le deis a Me Gusta... ...os suscribáis a la agrupación musical... ...Nuestra Señora del Mar... ...ahí tienes una tablet, Frasco... ...tienes un vídeo de los inicios de la banda... ...vamos a verlo y que lo vean también... ...todos los que están viendo este vídeo. ¡Vamos a verlo y que lo vean también! 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 ¡Gracias! ¿Qué piensas cuando ves a esa banda? ¿Han pasado ya años? Sí, han pasado años. Pues precisamente en esa actuación es cuando yo empecé a creerme un poco esto de que podía cuajar. Porque ya te digo, los primeros años siempre yo era muy escéptico, tenía mucho miedo de decir, bueno, esto por la otra experiencia de otras bandas que había habido que se habían deshecho. Cuando llegamos a esa actuación yo vi que éramos ya más de 40 personas, que la actuación salió bien, se estaban dedicando a marchas propias, ya estábamos tocando con una hermandad de Almería. Pues ahí fue cuando yo empecé a decir, hostia, a lo mejor esto tira para adelante y cuaja, de verdad. Vuelvo a coger la tablet, no la suerte, porque ahora vamos a buscar el contraste. Tiene ahí otro vídeo, al lado del de Mar de Novedad, que nos vamos a ir años después. Vuelvo a coger la tablet, no la suerte, porque ahora vamos a ir a la tablet, no la suerte, porque ahora vamos a ir a la tablet. Bueno, este es más fácil de recordar que el año 2006, porque es de lo último que se vivió cuando la marcha el Mesías. ¿Qué contraste, no? ¿Qué piensas al ver cómo era y cómo es? Pues mira, cuando una persona viene a apuntarse hoy a la banda, lo que ve es precisamente esto, es la imagen del escaparate, de que lo ha visto la banda en Semana Santa, de lo que es ahora. Pero lo que la gente no ve es todo el esfuerzo que ha supuesto conseguir esto. Hemos ensayado en la calle, días incluso con lluvia, las faltas de medios, las penurias del principio. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es valorar esto que tenemos, la banda, y sobre todo intentar disfrutarla, que al final lo importante es disfrutar de la banda. Yo ya disfruto mucho ahí, tocando con la banda, con este tipo de marchas, claro. Disfrutar frasco y creérnoslo, ¿no? Los almerienses, los cofrades almerienses, ya nos hemos creído que en Almería, que en la provincia en Huércal de Almería, hay capacidad como para no mirar fuera, musicalmente hablando. Claro es que al final es una propuesta que nosotros hemos hecho en musical, arriesgada, como has dicho, porque hemos ido a un repertorio propio potente, pero sí, es una propuesta dentro de lo que son las bandas más o menos medianas, digamos, pues el nivel que se ha adquirido aquí en esta formación, yo estoy muy orgulloso. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente, seguiremos trabajando, pero el nivel que se ha llegado yo creo que es un nivel importante. Estamos en la Tircofrade con la agrupación musical Nuestra Señora del Mar, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Druncofrade, Incienso el Cautivo y la Casa de los Detalles. En las redes sociales estáis pudiendo ver esto, dadle like, suscribiros, y vamos con vuestras preguntas, que también, frasco, nos han dejado algunas preguntas en las redes sociales. Había algunas que se repiten, así que hemos hecho una selección. Ahora, mientras miraba las anotaciones, he visto que hay más de las que yo pensaba, así que vamos a empezar. Preguntan por aquí que cómo definirías el estilo musical de la banda. Bueno, el estilo es lo que he dicho antes. Nosotros intentamos ser una banda versátil. Yo creo que hay formaciones que se centran en un estilo, y que además luego se comete el error de ir al estilo de que está de moda, y cuando pasan dos años pegan el giro de 180 grados. Nosotros intentamos no hacer eso, nosotros tenemos un rumbo, que es el de las marchas propias, y dentro de ese repertorio propio hay marchas que son más románticas, hay marchas que son más flamencas, más serias. Intentamos un poco que haya un poco de todo en el repertorio, tanto el propio como en el clásico. Por el tema ese, de que pensamos que una agrupación puede dar mucho más de sí que centrarse solo en un estilo. Otra cosa que estamos haciendo también, estamos incorporando al repertorio marchas que son de otro estilo. Por ejemplo, con relación de la Macarena, la hemos incorporado como una marcha de ordinario. La marcha de este en mi cuerpo, que es de con el tambora, la hemos incorporado y la estamos tocando también en Semana Santa y en los certámenes. Más preguntas de las redes sociales. Te preguntan por aquí también, Frasco, que por qué la trompeta y no otro instrumento. Bueno, yo cuando comencé en esto, comencé con la trompeta. Yo, como hemos dicho antes, no soy una persona que tenga mucha vinculación ni con el mundo cofrade, ni en aquel entonces tampoco lo tenía con la música cofrade. Yo comencé en las bandas porque tenía un amigo que tocaba, se apuntó a tocar la trompeta en la agrupación musicana, este señor del Rocío del Zapillo. De hecho, era el sobrino del directo. Y claro, se apuntó allí, tampoco conocía a mucha gente, empezó a insistirme un poco, oye, métete aquí conmigo, tal. Y fue un poco más por compromiso y por probar también, que realmente porque fuese algo que me atrayera o porque... Luego pasó el tiempo, claro, en aquel entonces yo tenía 15 años, yo vivía en el quemadero, imagínate, con esa edad, todos los días, de luna a jueves, bajaba en bicicleta hasta el Zapillo y a las 10 y media de la noche subiste para arriba, llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Estaba yo en el instituto en aquel entonces. Pues cuando pasaron dos o tres meses, mi amigo se tuvo que quitar de la banda y yo recuerdo que la gente allí comentaba, pues Frasco se va ahí, vamos, no va a durar aquí ni dos días. Y sin embargo yo seguí yendo. Y ya hasta que desapareció la banda estuve allí. Y ahí fue cuando poco a poco me enganché al tema. Vamos a buscar más preguntas de las que nos han dejado en las redes sociales. Entonces, bueno, hablan por aquí de que pocas personas apuestan por iniciar una agrupación musical. ¿Qué te impulsó a dar este paso? Antes más o menos lo has comentado, que tenía ganas de una agrupación, pero ¿algún impulso más? Yo lo que quería ahí en ese momento era tocar en una agrupación musical. No había ninguna, no tenía posibilidad tampoco de desplazarme porque estaba lejos. Y entonces lo único que me impulsó fue eso, no hubo otro motivo. Si en ese momento hubiese habido otra agrupación musical en Almería, yo no hubiese formado esta banda, hubiese metido ahí. O sea, que ha sido también la suerte, entre comillas, de que no había ninguna. Por eso existe hoy esto. La suerte de que no había ninguna y también la suerte de que a lo mejor en esas bandas en las que estuve yo, que no llegaron a cuajar, pues conocí a cierta gente. Entonces, entre la gente del principio que había del barrio del Milano Mediterráneo, los que vinieron a echarme una mano que se habían quedado desangelados, que no dirían dónde atacar, pues se formó un grupillo de unas veintitantas personas y con eso fue con lo que empezamos. Dicen también que, ¿qué sentimientos vives en primera persona cuando la banda toca con cualquier hermandad en Semana Santa? Bueno, sentimientos como tal cofrá de hacer una hermandad hacia otra es algo que yo no tengo por el tema de que no tengo vinculación con la Semana Santa. Pero eso no quiere decir que no disfrute tocando, que no disfrute la música, que no me guste. Yo disfruto mucho tocando en Semana Santa y me gusta por el tema musical escuchar que la banda suena bien, que está finada, que suenan las marchas compactas. También hemos hablado mucho de la banda, de su nombre, tenemos ahí la bandera, pero claro, nos hemos hecho una pregunta que sí se hacen en las redes sociales, que qué otros nombres se pensaron para la formación y por qué se eligió este de Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar. Cuando nosotros comenzamos a ensayar, la banda no tenía todavía nombre. Empezamos los ensayos y había un proyecto ahí, vamos a ver lo que sale, empezamos... Pero no teníamos nombre. Eso vino, no sé exactamente si fue un mes o un par de meses después de comenzar los ensayos. Dije, vamos a poner nombre a la banda. Lo que se hizo fue preguntar propuestas. La gente puso, cada uno, pues dijo, recuerdo que se propusieron tres nombres. Los otros dos eran Nuestra Señora de la Encarnación, que lo propuso un componente por el tema de que es la Catedral de Almería, se llama así. Y luego hubo otra componente que también propuso Virgen de la Estrella o Nuestra Señora de la Estrella, no recuerdo ahora mismo exactamente. Pero bueno, en esos momentos en Jaén también había una banda con ese nombre. Entonces, la forma de elegirlo fue por votación. Se pusieron los tres nombres, se votó y al final salió el de la patrona de Almería. Que le da una esencia también a la banda. Cuando ya cualquiera escucha a Nuestra Señora del Mar, fuera de Almería me refiero, y sabe perfectamente dónde es la banda el que esté puesto. Y además, qué mejor nombre que lleva es el de la patrona de Almería. Bueno, pues hemos llegado al final, frasco. ¿Ha sido fácil la entrevista o primero? Sí, una conversación más o menos. Te he dicho, no iba a ser una entrevista, iba a ser una charla. Muchas gracias por haber inaugurado estas tertulias, esta sección de las redes sociales, que el grupo de comunicación y marketing de tu banda ha puesto en marcha. Y espero que primero salga bien este proyecto y que siga la banda avanzando como lo está haciendo. Quince años más para empezar y luego otros quince y así. Frasco, muchas gracias por haber estado. Gracias a ti y a todos los que han hecho posible esta entrevista. Y esperemos que dentro de poco podamos estar otra vez en la calle tocando con normalidad. Esperemos, porque estamos deseando que vuelva a la normalidad. De momento, esta es la nueva normalidad, la de las redes sociales. Y hemos querido que conozcáis un poquito más a Francisco José Jiménez, frasco. Uno de los impulsores de la agrupación musical Nuestra Seña en el Mar. Bueno, mejor dicho, el impulsor de la banda. Tenía ganas de tocar en una agrupación y sus ganas al final lo han convertido en las ganas de casi un centenar de personas que forman parte de la formación hoy y que durante todos estos años han pasado. Lo hemos vivido aquí en las redes sociales. Suscríbete a la agrupación musical Nuestra Señora del Mar. Síguenos en Instagram y en Twitter con la ayuda del Ayuntamiento de Huercas de Almería, Drunco Frade, Incienso del Cautivo y la Casa de los Detalles. Lo dicho, dale like, vuélvelo a ver, compártelo y estaremos en próximas fechas con nuevos invitados para seguir conociendo más estos 15 años de la agrupación musical Nuestra Señora del Mar. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.